¿Qué signo hay delante de este paréntesis? Si hay un más delante, se queda como estaba. Realmente lo que hay es un más uno, que al multiplicarlo queda igual el signo. Pero si hay un menos... Menos por más es menos. Menos por menos es más. Si el signo es igual, es más. Y si es distinto, es menos. No. Menos uno por dos X, menos dos X. Menos uno por más tres, ¿cuánto es? Menos uno por más tres, ¿cuánto es? Menos uno por más tres. ¿Cuánto es? Menos uno por más es menos, menos cuatro, menos tres. Orden. 3X, menos dos X, menos dos, menos tres. ¿Cuánto es tres X, menos dos X? Una X. Y menos dos, menos tres. Menos dos, menos uno. Menos cinco. Entonces esto sería X, menos cinco. ¿Los estáis escribiendo o no? Sí, sí. Bien, sí. Venga. 4X cuadrado. Más dos X. Y ahora. ¿Y ahora qué? Menos dos X cuadrado, más tres. Muy bien. Ordeno. 4X cuadrado, menos dos X cuadrado. Luego, la X, y luego más tres. ¿Aquí qué puedo operar? ¿Qué monomios son semejantes? 4X cuadrado, menos dos X cuadrado, menos dos X cuadrado y ya. Muy bien. Y ya el último. El último de la tarde. Y ya el último. ¿Y ahora? No. Y ya el último. 5x al cuadrado menos 4x menos 2x al cuadrado menos 3x. Esto sería 5x al cuadrado menos 4x. Y 5x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 3x. Y ahora menos 4x más 3x menos 1 no. ¿X? No. ¿No menos 1? No, menos 1 no. Menos 4x más 3x no es menos 1. 6. ¿5x? No. Hay una cosa que se llama pensar, ¿vale? Menos 4x más 3x, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 1 no es. No es ni más de 1 ni menos de 1. Es que no es menos 1. Menos 4x más 3x, ¿cuánto es? Es que no es ni 1 ni menos 1. ¿Cuánto es? No, menos 4x más 3x, ¿cuánto es? Menos 1x. Menos 1x. Ah, vale. Menos mal. Ahora sí. Menos x. Hay que decir las cosas bien. Enteritas. A final, ¿no? No, 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 no.